¿Qué pasa gente? Soy Guille y hoy vamos a estar haciendo un video análisis sobre las armas que vienen en el parche 1.2 Bueno, como ya sabréis estas armas son gratuitas, por lo tanto todo el mundo va a poder tenerlas Gracias mi joyo por fin, porque no hay competición contra las armas de 5 estrellas Pero bueno, así tenemos más donde elegir Entonces vamos a estar analizándolas una a una y viendo que puntos fuertes y que puntos flacos tiene cada una Y luego haré una pequeña conclusión sobre en cuál vendría bien invertir y en cuál no tanto quizás Y bueno, vamos a empezar por la espada de una mano Esta espada se consigue mediante el evento de inicio del parche 1.2 En cuanto a los stats, tiene un buen ataque base El stat secundario es recarga de energía, lo que puede parecer un poco malo al principio Pero creo que es un arma más enfocada a supports que otra cosa La pasiva es algo súper bueno porque te da daño plano de la habilidad elemental Que es la E para los jugadores de PC Y te da porcentaje de crítico de la habilidad elemental O sea, esta pasiva es súper buena y te puede aumentar muchísimo el daño de los supports Entonces para personajes como Bennett por ejemplo, para el protagonista de Anemo o de Geo Viene muy bien ya que solo utilizamos la E y cambiamos y luego utilizamos la ulti Bueno, para este tipo de personajes puede venir muy bien como digo para supports porque te da recarga de energía Y por ejemplo con el personaje principal de Anemo o con Jin o con este tipo de personajes que son supports Lo que queremos es poder utilizar las habilidades con el máximo daño y luego utilizar la ulti y cambiarlos Por lo tanto, yo creo que esta es un arma pensada principalmente para supports Bueno, aquí podemos ver los materiales que va a costar refinarla O sea, ascenderla, perdón Las moras que va a costar en cada ascensión Y también vemos el escalado que a nivel 90 te da 45,9% de recarga de energía Lo que es muchísimo Y vemos que a refinamiento de nivel 5 te aumenta el daño a la habilidad elemental un 32% Y el porcentaje, bueno, la probabilidad de crítico un 12% Creo que son estadísticas muy buenas Creo que este arma es muy buena en general Y que viene cumpliendo el rol de arma para supports que íbamos necesitando Porque por ejemplo con Bennett yo estoy utilizando el aguijón de hierro, creo que se llama El arma crafteable que te da maestría elemental Que os dejaré por ahí, imagino Y bueno, creo que esta es una muy buena alternativa Que te puede permitir spamear la ulti con los supports Y pegar mucho más Porque este juego va en cuanto a daño Y entonces necesitas hacer mucho daño en todo el contenido difícil del juego Por ejemplo el abismo Y en los dominios a partir del nivel 45 Bueno, vamos a pasar a la siguiente Me cago en la puta madre de Bueno, se me ha ido el internet y me he cagado en todo un rato Pero bueno, pasamos a la siguiente arma que es el catalizador El catalizador te da, bueno, ataque Y te da como stat secundario Ataque porcentual Lo que está muy bien Ese stand siempre viene bien En cualquier caso Aunque siempre en endgame Siempre elegiremos mejor un arma que te dé O probabilidad de crítico O daño crítico Ya que en el endgame es lo que más nos va a aumentar el DPS No vamos a poder escalar tan fuerte Como un arma que nos dé eso en stat secundario O bien en la pasiva Entonces bueno, eso por un lado Y luego la pasiva que tienen todas las armas Y por qué pienso que esta es la más débil Y es que no tenemos ningún mago que sea de crío Quizás en el futuro nos traen alguno y nos sale rentable Pero la pasiva lo que hace es que tus ataques normales y cargados Tienen probabilidad de estar actitas Como en la ulti de Ganju que vimos Imagino que será Y pega el 80% de daño de ataque en AOE Y los enemigos afectados por crío Sufren un 200% del daño de ataque Y puede ocurrir una vez cada 10 segundos Vale, esta pasiva puede parecer Puede parecer atractiva Sin embargo, creo que no es para magos Creo que no es una pasiva que sirva para nada para magos Si bien puede interactuar de alguna manera con personajes Porque algo muy bueno es que Es una estalactita Y es algo de hielo O sea que está teniendo una reacción de hielo gratuita En tu arma Sin tener precisamente ese elemento Por lo tanto un personaje como Klee Quizás puede aprovecharse de esto En cuanto a que realiza una reacción de derretido Pero como ya digo Yo creo que no va a rentar para nada Y cualquier otro arma de 4 estrellas Va a ser mejor que esta Para un mago que no sea de elemento crío Bueno, como digo No creo que sea rentable invertir en este arma La verdad Quizás en el futuro si salga con un personaje de crío sí Pero bueno, pienso que no Vamos a pasar a la siguiente arma Bueno, vamos a pasar ya A la parte buena de la arma gratuita Y es que tenemos una lanza Que te da daño físico De estar secundario Esto es muy bueno Porque como sabéis Los personajes carry Lo que buscan en el arma es daño físico Cuanto más daño físico mejor Porque los carries más viables Son los carries que Utilizan daño físico como daño principal Como son Razor Que es uno de los mejores personajes del juego Luego Xiangling cuando se utiliza de carry Hay mucha gente free to play Que no ha conseguido un personaje carry mejor Y utiliza a Xiangling como carry Y le hace la crescent pike Que es el arma del herrero que existe actualmente Que aún así yo creo que es mejor Y bastante mejor que esta Pero bueno, esta puede ser una opción Pero de momento Creo que la opción de la crescent pike Es bastante mejor Da bastante más daño Es bastante más dinámica y versátil Aunque bueno El daño de área Habrá que ver como Como influye Si es un golpe muy grande Independientemente de que sea Un personaje de crío O que no lo sea Si combinando a Xiangling con Xianggyun Quizás podemos sacar ahí más daño Habrá que verlo De momento yo diría que este arma Tampoco es tan rentable Teniendo la crescent pike Y teniendo otra alternativa Vale Pasamos a la Claymore Y al arma que creo que puede convertirse En una de las mejores opciones Free to play para Razor Y una de las mejores opciones Para jugar con carry En el piso 12 Que es el más difícil del abismo ¿Por qué pienso eso? Primero pienso que es un arma Muy viable para Razor Y quizás una de las mejores Para Razor Porque te da daño físico Razor como sabéis Es un personaje que hace Principalmente daño físico Puedes tener también una build de electro Pero no es tan efectiva Nunca va a ser tan efectiva Porque finalmente nosotros Queremos enfocar nuestro daño A superar el abismo Por lo tanto daño físico Es lo más versante Que podemos elegir Y por qué pienso que puede ser También un arma increíble Para Razor Es porque Razor Su daño Y sus reacciones elementales Se basan en provocar El superconductor Que reduce la defensa física De los enemigos Un 50% Y este arma No está dando Un efecto crio gratis Cada 10 segundos Por lo tanto Podemos no depender De un personaje De un sub DPS De hielo Como puede ser Kaella Yo utilizo mucho A Razor con Kaella Razor con Diona Desde que me tocó Porque necesitas Proquear el superconductor Todo el rato Para hacer siempre más daño Entonces si tenemos Este arma No necesitamos Ningún personaje secundario De hielo Y podemos utilizar Directamente otro Porque este El superconductor Lo vamos a poder Provocar directamente Con nuestras armas Esto me parece La hostia Sinceramente Me parece Algo que puede ser Muy tosto Y es que Yo ahora En el abismo Estoy utilizando A Diona De support Pero con este arma Puedo prescindir De Diona Como support Aunque es un personaje Muy bueno Independientemente De todo esto Y utilizar por ejemplo A Xinjiang Que me aumenta El daño De otra manera Entonces Bueno Yo creo que puede ser Una opción muy buena Para Razor E incluso para Xiongyun Aunque El stat secundario Es daño físico Y la E de Xiongyun Transforma el daño En crío Creo que Por esta pasiva De 200% De daño A los enemigos Afectados por crío Nos puede servir Muchísimo El tema De la estalactita Y tendremos Que testear Como funciona Ya que pienso Que puede ser Bastante bueno Pero bueno Principalmente Pienso que es un arma Que está bastante bien Para Razor Y es una opción Extra para Razor Que no existía Hasta ahora Y bueno Aquí vemos Los materiales De ascensión Las moras Que piden Todos los materiales Que son los de los Slimes Y los de los Healichurls Grandes Y bueno Estos materiales De los dominios Y esto pues Es la misma pasiva Que teníamos En las otras armas Todas tienen la misma pasiva Así que nada Tiene un buen escalado También de daño Y vemos que A nivel 90 Te da 34,5 De daño físico Lo que es Bastante daño físico Y bueno Iremos probando Estas armas Pero yo creo Que es De las mejores Armas Que podemos Utilizar En el abismo 12 En free to play Claro Porque todos Los enemigos Están afectados Por crío Por lo tanto Vamos a hacer Siempre un 200% De daño Con el Con la Estaractita Que caiga Y además Con Razor Podemos estar Provocando el Superconductor Sin depender De ningún Otro personaje Yo creo Que va a ser Una de las Mejores Armas Para Razor Lo iremos Testeando Supongo Que traeré Un vídeo Sobre eso Y bueno Nada más Simplemente Analizar Estas armas Yo creo Que son En general Unas nuevas Opciones Simplemente Pero simplemente Pero solo Pienso Que Que la Claymore Es la única Que merece la pena De todas ellas Quizás la lanza Pero teniendo La Crescent Pike No creo Que haya que invertir En esa lanza Sinceramente Yo Cogería la Claymore La refinaría Al máximo Y probaría El daño Con Razor Ya que tampoco Pienso que sirva Para otro personaje Así que A no ser Que saquen Otros personajes Como un personaje De crío Con arma de dos manos Que haga todo El rato Daño físico Es como un Songyun Pero que la E No te transforme A daño de hielo Yo creo que No Que no hay otro Personaje de hielo Al que le vaya a servir Este arma Por lo tanto Bueno Yo lo dejaría así Me la cogería Yo me la voy a coger Para Razor Razor es uno de mis Mines Junto con Kekin Me la voy a coger Para Razor Y la voy a probar Y si pega más Pues me la quedaré Pero bueno Sin más Tenemos nuevas opciones De armas free to play Lo que Ya está bien O sea Ya estaba bien Que tuviésemos nuevas armas Y nada Simplemente os quería traer eso Y bueno Nos vemos En el próximo vídeo Chau ¡Gracias!